Me dije a mí misma que estaba ok con mis síntomas de artritis reumatoide de moderada a severa. Con mis síntomas de artritis oriásica. Pero solo ok, no está ok. Y dejé de conformarme. Si aún tienes síntomas luego de un bloqueador del TNF como Mira o Embrel, RIMVOC es distinto y puede ayudar. RIMVOC es una tableta una vez al día que puede notablemente aliviar los síntomas de la AR y la ABS, incluido el cansancio en algunas personas. Puede detener el daño articular y en la ABS puede dejar la piel clara o casi clara. RIMVOC puede disminuir tu capacidad para combatir infecciones incluida la TB. Ocurrieron infecciones graves y coágulos sanguíneos, algunos mortales, cánceres incluidos linfoma y cáncer de la piel, muerte, ataque cardíaco, derrame cerebral y desgarres en el estómago o los intestinos. Personas de 50 años o más con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca corren mayor riesgo. No tomes si eres alérgico RIMVOC, pues pueden ocurrir reacciones graves. Dile a tu médico si estás o puedes quedar embarazada. ¿Dejaste de conformarte? Pregunta a tu reumatólogo por RIMVOC. Y retoma lo que te pertenece. Conoce cómo AVI pudiera ayudarte a ahorrar. Lleva una vida saludable y supera los límites de la artritis reumatoide. Hoy en día, un diagnóstico de artritis reumatoide no es un obstáculo para que puedas tener mejor calidad de vida. De hecho, con los nuevos avances terapéuticos para la enfermedad, sumado al diagnóstico médico-paciente y la adopción de hábitos saludables, tú y cualquier persona puede superar sus propios límites y controlar esa condición reumática. Pero, ¿qué puedes hacer para lograrlo? La sana alimentación y el ejercicio son dos componentes claves para conseguir que los tratamientos se integren mejor y así disminuir los síntomas de la enfermedad. Por eso, la doctora Marianela Cuadrado, fisiatra y especialista en el manejo del dolor, explicó que aunque muchos pacientes sienten temor al hacer ejercicio para no empeorar su condición de dolor, lo cierto es que el ejercicio les ayuda a reducir la inflamación y mejorar su estado de salud. Se sabe que aquel paciente con artritis reumatoide que implemente un régimen estructurado semanal y sea consistente en su reacondicionamiento físico puede controlar el dolor, así que a través de un buen programa de ejercicio se reduce el dolor, la inflamación, el entumecimiento y la fatiga, permitiendo aumentar el nivel de energía, fuerza corporal y calidad de vida. Para lograr esos cambios y una mejor adherencia al tratamiento, tu alimentación también es muy importante, por lo cual los especialistas en reumatología aconsejan primero identificar, junto con un nutricionista, los alimentos que pueden ser potencialmente inflamatorios y los que son ideales para incluir en la alimentación diaria. Recuerda que tú puedes tener el control de la artritis reumatoide. Para conocer más sobre reumatología, visita www.revisa-msp.com, el lugar donde médicos, pacientes y profesionales de la salud pueden entrar. Me dije a mí misma que estaba ok con mis síntomas de artritis reumatoide de moderada a severa. Con mis síntomas de artritis oriásica. Pero son ok, no está ok. Y dejé de conformarme. Si aún tienes síntomas luego de un bloqueador del TNF, como mira o embrel, GreenVoke es distinto y puede ayudar. GreenVoke es una tableta una vez al día que puede notablemente aliviar los síntomas de la AR y la ABS, incluido el cansancio en algunas personas. Puede detener el daño articular y en la ABS puede dejar la piel clara o casi clara. GreenVoke puede disminuir tu capacidad para combatir infecciones incluida la TB. Ocurrieron infecciones graves y coágulos sanguíneos, algunos mortales, cánceres incluidos, linfoma y cáncer de la piel, muerte, ataque cardíaco, derrame cerebral y desgarres en el estómago o los intestinos. Personas de 50 años o más con al menos un factor de riesgo de enfermedad cardíaca corren mayor riesgo. No tome si eres alérgico o GreenVoke, pues pueden ocurrir reacciones graves. Dile a tu médico si estás o puedes quedar embarazada. ¿Dejaste de conformarte? Pregunta a tu reumatólogo por GreenVoke. Y retoma lo que te pertenece. Conoce cómo Abby pudiera ayudarte a ahorrar.